¿Quién es para ti ahora mismo el mejor portero del mundo? Hay un montón. Quédate con uno. Dos. Para mí... Aquí ando lento. Tómate un poquito más de tiempo. Neuer, Courtois, Casillas, De Gea... Hay muchos. Es que yo siempre he sido de ver a todos y aprender de todos. Entonces nunca me gusta como decir, tal portero, este es el mejor. Yo creo que hay muchos muy buenos. ¿Quién ha sido tu ídolo? Mi ídolo de pequeño, cuando estaba muy pequeñito, que seguía el fútbol de Costa Rica, era Lester Morgan, que ya murió un portero de Costa Rica. Y después me gustaba mucho Buffon. ¿Y el mejor jugador del mundo? Cristiano Ronaldo. O sea que Cristiano es el mejor jugador con el que has entrenado, ¿no? Claro que sí. Obviamente. ¿El mejor entrenador que has tenido o el que más ha significado en tu carrera, con el que más a gusto te has encontrado? Bueno, entrenadores muy buenos he tenido. Un montón. Me he sentido a gusto de con los que me han puesto a jugar. Es lógico, porque siempre que uno juega está más feliz. Pero eso no quiere decir que sea un mal entrenador. ¿Tu mejor amigo en el Real Madrid? Tengo un montón. Sí, sí, hay muchos. James tal vez es el con el que tienes más afinidad. Es que con James, con Marcelo, con Pepe, con Cristiano, con Luka, con Sergio, un montón. No te mete un gol. ¿El jugador que más te ha sorprendido por su calidad o por su talento en el año y pico que llevas en el Real Madrid? Cristiano. Porque a pesar de que cuando usted lo ve en Tele y ve que hace todo tan fácil, es un trabajador y es muy profesional en todos los sentidos. ¿Aprendiste algo de Casillas? ¿Qué piensas de Casillas como portero y como compañero? Bueno, siempre ha sido un referente a nivel mundial. Una vez que lo tuve compañero, yo creo que obviamente uno tiene que ver las cosas que él hace bien para intentar a mi estilo, hacerlas yo. Y creo que sí pude ver cosas que me han ayudado. ¿Una de ellas? No, él era un portero muy sereno y muy tranquilo, digamos, que se ubicaba muy bien bajo palos. ¿Como compañero, tu relación con él, cómo era? Normal, de compañeros. ¿Habría sido injusto tener que irte del Real Madrid sin demostrar lo que vales? Yo no puedo decir que injusto o no injusto, pero yo quería mi oportunidad. Y las dos últimas. ¿El rival más difícil de parar si te encara en un uno contra uno, a quien no te gustaría ver enfrente? A Cristiano. Y la última, mojate en esta. Si pudieras fichar un jugador para el Real Madrid, uno que no esté ahora mismo en la plantilla, ¿quién sería? ¿Quién te gustaría que jugase en el Madrid? No sé. Yo con mis compañeros estoy muy contento.